Música ¡Jala Javier! ¡Jala! ¡Jala! ¡Jala Javier! ¡Jala Javier! ¡Jala Javier! Eh... eh... ¡Croich! ¿Listo la cámara? Sí, ya está lista, me he tirado, me he tirado ¡Ah, sigue estirando! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Átele! ¡Átele! ¡Ya está bien! ¡Vamos! ¡Ya está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Vamos a darse la derecha. Vamos a darse la derecha. Subir continuo. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra hora? Un malito. Vamos a darse la derecha. ¿Hay un poco más?